Mi nombre es Sandra Patricia Ehrt. Mi nombre es Elvis Corbalán. Soy técnica en la Administración Municipal. Trabajo en lo que es cinguería. Con Elvis estamos casados hace 10 años. Tenemos dos hermosas hijas. El Procrear saca una nueva línea de créditos. En octubre nos avisan que salimos beneficiados. Elijo hacer mi trámite en el Banco Provincia del sucursal Lobos. Gracias al Banco Provincia, hoy junto con mi familia podemos disfrutar de nuestra casa. Mis hijas lo disfrutan a pleno. Tienen lugar para correr, para andar en bici. La comodidad de la habitación, de poder invitar amiguitas a jugar con ellas. Me emociona porque era algo que lo veía medio imposible y ya está, lo tengo. Esta es mi familia y este es nuestro sueño hecho realidad.